Las noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos, ¿qué tal? Estas son las notas más importantes del día. El plantón que tienen los campesinos afuera de las instalaciones de Sede Sol ya tiene una semana. Ahora están exigiendo la destitución del delegado Carlos Cruz Mendoza. Los trabajadores del campo literalmente permanecen estoicos y advierten que no habrá retirada mientras no tengan respuesta. Y en el tema de los matrimonios igualitarios, ahora es el obispo de Colima Marcelino Hernández Rodríguez quien se manifiesta en contra. Comentó que hay el peligro de que se nos afloje la moral, que se nos afloje la ética y la conciencia. Y en el municipio de Cuauhtémoc no habrá pretexto para no encontrar un domicilio, ya que inició un programa de renovación de las nomenclaturas de las calles, con la finalidad de que los ciudadanos y visitantes identifiquen las principales vialidades del municipio. El Instituto Municipal de la Mujer, en coordinación con el Colegio de Psicólogos del Estado, realizan un estudio en colonias de la zona oriente de la capital, para identificar casos de violencia en la niñez y posteriormente brindarles una atención integral a través de las instancias correspondientes. Los datos de este informe se darán a conocer la próxima semana. Y en una denuncia anónima hecha a esta casa editorial, una persona víctima de robo se cuestiona ¿qué faltó para que acudiera una patrulla auxiliar? Relata que al salir de su trabajo sorprendió a un sujeto robando algunos artículos de su auto. Lo persiguió. El ladrón se escondió en un domicilio. Llamó al 066, dio datos exactos de donde estaba, el atracador, estuvo vigilando durante 60 minutos y nunca llegó la patrulla. Al final, el maleante se fue con las cosas hurtadas, sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos hasta el lunes. Fue una producción de Colima Noticias TV.